Vamos ahora al Congreso del Estado de Morelos, que sigue dando de qué hablar. Apenas el lunes le comentábamos a usted de todo lo que se ha generado en el primer año legislativo y bueno, antes de concluir precisamente el segundo periodo ordinario, el lunes, pues hubo actividades. Actividades que además, 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 hubo algunas diferencias entre los diputados. Pues comienzo con esto, comienzo con esto que se dio a conocer precisamente el día de ayer, una jornada muy larga la que tuvieron los diputados el último día, el lunes 15, y el día de ayer se dio a conocer este asunto que se tocó en tribuna, un asunto importante sin duda. La diputada Blancariebe Sánchez llamó a las autoridades correspondientes a brindar seguridad a las escuelas para evitar que haya robos. Ya ve usted que en este periodo de vacacionales, donde muchas veces se generan este tipo de situaciones, en tribuna la diputada lanzó el exhorto a las autoridades pertinentes. El que se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, José Antonio Ortiz Guarneros, para que de manera conjunta con el Coordinador de la Guardia Nacional en Morelos, inspector en jefe, Carlos Alberto Thompson, implementen las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar robos en los planteles educativos del Estado de Morelos durante el periodo vacacional de fin de cursos del ciclo escolar 2018-2019.